¡Vámonos para la fiesta! No, yo no puedo olvidar aquella fiesta Aquella linda fiesta de tu cumpleaños En que tus labios eterno amor me juraron Y enamorados con los míos se juntaron ¡Fiesta! Yo no puedo olvidar aquella fiesta ¡Ay! Pero yo sé que pronto tú me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás Muy pronto tú me olvidarás Pero yo a ti nunca jamás Te olvidaré nunca jamás ¡Ay! Pero yo sé que pronto tú me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás Muy pronto tú me olvidarás Pero yo a ti nunca jamás Te olvidaré nunca jamás ¿Vamos a ti nunca jamás Me olvidarás, me olvidarás Gracias.